Hola, ya me conocen. Soy yo, su amigable vecino. Hace tiempo que no charlamos, ¿verdad? Permítanme ponerlos al corriente. Después de la muerte de Harry, Mary Jane y yo tratamos de arreglar las cosas, lo volvimos a intentar y prometimos no guardar más secretos entre nosotros. Y nos casamos. La tía May se veía tan contenta. Ay, May, hay días en los que quisiera que nunca lo hubiera sido. Pero sé que ahora tú y el tío Ben nos cuidan desde donde quiera que esté bien. Y ahora, nosotros tendremos que cuidar a una personita más que viene en camino. ¡Oye, papá! ¡Papá! ¡Te haré daño! ¡Te haré sufrir mucho! Quiero escuchar tu propuesta. Sé por qué eligen hacer sus lindas terapias de grupo a plena luz del día. Sé por qué tienen miedo a salir de noche. ¿Qué es lo que propones? Es simple asesinarlos. Si es tan simple, porque tú no lo has hecho. Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. ¡Parece familiar! ¡Pónganlos contra la pared! ¡Y que cierren la boca! ¿Qué demonios? Es hora de hacer las putas chunuchanas. ¿Cuánto tiempo puede hombre combatir la maldad? ¿Pero qué tenemos aquí? Es que mientras un tipo te desfigure, destruya tu cordura, secuestre a la mamá de tu hijo y sea responsable de cuatro de los cinco peores momentos de tu vida.